Y vamos a contar la información que estamos manejando en la producción de AM, en el cual sí confirmamos lo que dijo nuestra amiga Pia de que sí estaba embarazada, que fue en los arcos donde se hace una ecografía y se detecta una anomalía en el feto. Se le prescribe un tratamiento. A veces lo que sucede es que el cuerpo produce abortos espontáneos. Es decir, cuando el cuerpo no asegura o no puede asegurar la sobrevida del bebé, produce un aborto espontáneo. Eso está en la naturaleza. Fisiológicamente. Fisiológicamente, exactamente. Entonces esto es lo que sucedió. Seguramente va a haber un diagnóstico al respecto, pero en el sanatorio de los arcos se le hizo el diagnóstico de que el feto tenía una anomalía. Se le prescribe un tratamiento a Verónica Ojeda, que seguramente habrá seguido o no, o lo habrá empezado y lo habrá discontinuado. Eso hay que confirmarlo. Y después sí se produce el aborto espontáneo, que es cuando el cuerpo dice, este feto no va a prosperar. Nos están confirmando que no hizo el tratamiento. Muchos dicen, o sea, que no siguió los pasos adecuados para esta pérdida. Lamentablemente no habrá seguido los pasos adecuados indicados por los médicos. A ella le diagnostican esta anomalía, como dice Tartu, y ella tendría que haber continuado o empezado enseguida un tratamiento para que esa anomalía no continúe o poder resolverlo a tiempo, y es cuando ella no vuelve según la información que aparece desde el sanatorio. Ahora, lo que sí, pensando y reflexionando un poco, el doctor seguramente lo debe estar pensando y me va a ayudar, pero digo, en toda esta novela gigantesca, inacabable, superior a Avenida Brasil, de lo que es los Maradona, ahora la pérdida de este bebé que ella quería y que figuraba para muchas mujeres como la reina, la ganadora, la victoriosa, porque tiene otro hijo de fulano, que en este caso es Maradona, donde lo tiene sola, pero en realidad se lo hago para cagar a la otra, que es Rosy Oliva. Increíble, y ahora lo termina perdiendo y, digamos, renace aquella duda si lo tenía o no. Yo creo que sí, que obviamente estaba embarazada y que lo acaba de perder, y más aún sabiendo sus antecedentes. Y además ella no solamente dice... Pero digo, qué pedazo de historia. Sí, Leo, y además con lo que vos estás diciendo, no solamente nosotros confirmamos desde acá que realmente sí estaba embarazada, sino que sí habla y se va a confirmar seguramente en los próximos días o en las próximas horas que a este pequeño feto se le va a realizar un ADN para que... ¿Se le realizó o se le va a realizar? A mí me parece que se estaría esperando los resultados todavía. Yo creo que ya lo hizo. Pero lo hizo antes. ¿Que lo hizo antes? Ya lo hizo. Sí, no sé, te pregunto. Sí, sí, no, la información que hay es que lo hizo, que se hizo un ADN. Yo no sabía que se podía hacer un ADN antes que un bebé nazca, la verdad que yo no lo sabía, pero me dicen que sí, que se puede hacer con una pequeña muestra, ya se puede hacer un ADN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!